Mis amigas y amigos, bienvenidos a Ross. ¿Qué creen? Que ya me eché una vuelta por todas las tiendas. Lo que es Burlington, lo que es TJ Maxx y Marshalls están vacíos. ¿Por qué? Porque se están preparando para el inventario, mis amigas. Así que ahí vengo corriendo a Ross nuevamente a ver qué es lo que tienen. Andamos en busca de mercancía para empezar ya, como quien dice, a suplir los pedidos. Pero poquito a poquito, mis amigas, voy sacando de aquí y de allá y ahí vamos, ¿ok? Pero las citas sí están detenidas hasta que vuelvan a llenar las tiendas. Vamos a empezar aquí en las carteras con esta de Nine West, que viene siendo de 15 dolaritos. Cierna el centro, dos compartimentos a los lados, espacio para las tarjetas. Está súper. Una náutica en un color amarillo, 10 dólares por ella. Esta tiene cierre en la parte trasera, espacio para las tarjetas. A ver, vamos a menearle a ver qué más encontramos. Vean, una en azul. Es exactamente lo mismo, pero en azul marino. XO por 7 dólares. Uy, ya le quiero subir un dólar más. Así pasa todo el tiempo aquí. A ver, una creo que esta va a ser... No es muñequera, mis amigas, porque no tiene la agarradera. Es de la marca Aldo por 13 dólares. Creo que fueron cosas que quedaron de Navidad. Lo digo por la etiqueta. A ver, ¿qué más encontramos? Veo una cajita de Tommy. Y es nada más la caja sin nada. Como quien dice, mis amigas, estas son las sobritas y algunas de las cosas nuevas que están llegando. 5, 6 por esta. No sé por qué les ha gustado tanto esta carterita, mis amigas. Dos de mis clientecitas ya se la llevaron. Es solamente una carterita así. Juan cierra en la parte de arriba. Creo que es el Animal Print, ¿verdad? De 6 dólares. Vean esta hermosura. De Betsy Johnson. Súper pequeñita y bonita. Nada más que esta no tiene el precio. Tiene bastante... Bueno, tiene su espacio para las tarjetas, el cierrecito. A ver, aquí veo otro Animal Print. Es diferente. Vean qué bonita. Por 7, 6 dólares también. Vamos a ver aquí abajo. La Jessica Simpson esta ya se las he enseñado varias veces. Que también se me hace preciosa. 12 dólares esta. Espacio para las tarjetas. Un cierre aquí. Me encantan así cuando están chiquititas, pero tienen lo que necesitamos. Esta está hermosa. GK&Y de 20 dólares. Esta sí es una muñequera. Y vean, así es de la parte de adentro. Muy bonita. Me gusta. Y esta es de 20 dolaritos. La voy a poner en el carrito. La voy a pasear un rato. El ratito la bajo. Esta es Juicy Couture en 10 dólares. Y creo que el resto de cosas, mis amigas, es lo regular. Aquí veo otra muñequera. Otra GK&Y. Vean, también de 20 dolaritos. Es así. Es la amarraderita. Está como muy suavecita. Le echo el carrito también. Vamos a pasearlo un rato. Voy a ganar para lo de hombres. A ver qué es lo que tienen en zapatos. Andamos en busca de los famosos tomis. Pero como pueden ver, no está muy lleno. Vean la sección esta. Como quien dice, vacía. Es normal, mis amigas. Es totalmente normal. Porque, como les digo, van a empezar a hacer los inventarios. A ver qué les quedó del año pasado. Estos están rebajados en 8 y medio de 28 a 20 dólares. Pero, como pueden ver, están dañaditos de ahí. Aunque están muy bonitos. Pero están sucios. En 10 y medio, Nike, todos blancos. 40 dólares por estos. Son así. Nada de color, mis amigas. Nada más dice Nike. Ahí tienen otros. Vean, mire. Estas la vez pasada. Estas son tamaño 12. Ay, Dios mío. Se me caen. Estas son de 25 dólares. Son de la marca Nike. Y estas son como baraches. Qué diferentes, ¿verdad? Las acabo de buscar en línea. Y lo más baratas que las encontré fue como entre 60 y 70 dólares. Es una mega oferta. No una, mis amigas. Y se me hicieron súper baratas para hacer Nike. Aquí solamente las tienen en este tamaño. Pero en otras tiendas las he mirado en tamaños diferentes. Ofertona. Como les digo, mucha gente dice que lo que traen aquí a Ross, que son las cosas viejas. Mis amigas, no es así. Yo he encontrado mercancía que tenemos en Ross. Que la encuentro en los outlets o en tiendas de marca a precios súper altos. Así que no es cierto eso de que traen puro viejo aquí a Ross. Que nadie les eche mentiras, ¿ok? Aquí tienen otros Nike en gris. 40 dólares. Vean qué hermosos. Nike negro. Imagino que también 40 dólares. Otros aquí en 40. Estos son tamaño 9. A ver, estos están un poquito diferentes. Son Origin en 10 y medio por 26 dólares. Y estos están muy bonitos de color. Son Bread Free en 22 dólares. Vamos a parar aquí en los vestidos de mujer. Estoy en los de ocasiones especiales. Y aquí empezamos con este Calvin en tamaño 10. Solamente 35 dólares. Vean qué bonito. Todo blanco. Y así es de la parte trasera con su cierre hasta media espalda. Este creo que ya es de señorita. Saben que ni siquiera tiene la etiqueta. Pero es así. Largo. Me encanta que se marra ahí también. Igual casi que el Calvin. Este sí es de señorita. Y en 13 dólares. Vean otro. Estos son los que llegan muchísimo para el verano. En 16 dólares. Vamos a recoger el ganchito que se nos cayó. Este es Unkine. Tela suavecita. Fresca. 30 dólares por él. Vean las mangas tienen su elástico ahí. Y este es de 99 dólares. Mis amigas, algo creo que me pasa. Siento las manos muy temblorosas. Todos han andado enfermos. Y siento como que mi cuerpo anda peleando contra algo. Pero no se da por vencido. Pelea, pelea, pelea. Y cuando me tumba, me tumba mis amigas. Pero lo bueno que peleo. Este es de 30 dólares. Creo que así yo soy. No me dejo fácilmente. 20 dólares por este otro. Y vean es un Calvin también. Para ponerle arriba su vestidito sin manga. Aquí tenemos otro. 20 dólares por él. Y este es largo. Para fiesta. Un beso del gancho. Este está bonito. Para el verano. 15 dólares por él. Vean aquí tienen otro Calvin. En un color fuchsia. 30 dólares. Este es Addison Evenings. 23 dólares. Plateado de la parte de arriba. Vean nada más. Qué hermoso. Larguísimo. Shelby and Palmer. 19 dólares por este. Todo esto que les estoy enseñando. Ok. Es mediano. Tamaño 10. Otro. Para la oficina. Mis amigas. O para la iglesia. Está bien cubierto. 23 dólares. Vamos a darle unos para enfrente. No han llegado los camiseros aún. Tengo días buscando. Y todavía no llegan. 23 dólares por este. La marca es Connected. Algo me gustó. Aquí tiene rojo. Oh, es el interior. Es Shelby and Palmer también. 20 dólares. Tiene su amarradera a media cintura. Y vean este otro también. Floreadito. Que queda arribita de la rodilla. En focus. En 17 dólares. Vamos a ver. Aquí adelantito. Este color mostaza. Es Sheridan. De 30 dólares. Pero este ya es tamaño 16W. Así que es tamaño grande. Ando cerca de las pijamas. Pero la verdad. Mis amigas. Siento como que no les han llegado aún. Mucho. TK&Y. 25 dólares. Estas son en extra grande. A ver. Algo más de corazoncitos. Jessica Simpson. Es un camisón. En 10 dólares. Y aquí están las que les enseñé ayer. Algunas que todavía quedan de lo que quedó sobrante de los días festivos. 13 dólares por estas. Pero la marca no es marca. Que digamos reconocida. Y ahí va a salir volando de aquí. Pero mire esto Rosita que me llamó la atención. 17 dólares por estas. Y son XO. En tamaño XL también. En ropa interior mis amigas. Todo esto es nuevo. ¿Por qué? Porque la última vez que estuve aquí. Estaba vacío. No tenía nada en los estantes. No sé si se acuerdan. Vean aquí. Un set de. Bras. De Tommy Hilfiger. 20 dólares por estos. Creo que aquí tienen los Calvins. Y también es un set de dos. En 30 dólares. Estos parece que son tamaños. Si se los encuentro les digo. 36 B. Están bonitos. Eso ya se los enseñé la vez pasada. Aquí tienen los Juicy. Vean qué bonitos. Tienen sus diamantitos ahí. Uno negro y el otro color. Que será menta. 11 dólares por este. O azulito. Aquí veo otros. Que vienen en un set. 30 dólares. De la marca Calvin. Si escuchan a la gente. Unos tosiendo. Otros estornudando. Anda donde quiera esto mis amigas. 25 dólares. De la marca Didas. Ni cómo se escapa uno. ¿Verdad? Como trabaja uno en lugar. Ah, en público. Mis amigas. Mejor salí corriendo de ahí. La señora está. Estornuda y estornudé. Y tosió bien feo. No, hombre. Casi salí patinando. 13 dólares por este. Y lo malo que se me olvidó la mascarilla en la casa. Otros 13 dólares. Vean qué hermosuras. No, ya no sé ni qué enseñarles. Mejor corre. Si ya me siento media tarantada. Para que me enfermen más. Mejor vámonos a mirar otras cositas. Vean, aquí están las rebajas de las cosas de casa. 12 dólares por esta hermosura. Qué bonita. ¿Saben qué? Todo esto doradito, plateadito, ya está rebajando. Hubo muchas rebajas en la tienda donde yo trabajo. Y parece que aquí no las han hecho todavía, mis amigas. Pero todo eso ya. Tiene un rebajón y yo sé que va a rebajar. ¡Ay, qué hermoso! Más para el descuento de 49 centavos. Bellos. 10 dólares. Este parece que también era de 10. ¡Oh, esta señora! Así ocupo de darme una estirada yo. 17 dólares por esta. Vean, todavía cositas navideñas. Que casi estoy segura que no las han rebajado. No, si en esta tienda son súper lentos para sus rebajas. Si no está rebajado esto, nos vamos. Vean, 5 dólares. Este ya está a mitad de precio. Este es de 5 dólares. A ver. 12 por S. Una que otra. Veo que sí rebajaron. 6.50. Pero no todo. Y llegamos a las bolsas. ¿Cuáles bolsas? Vean, mis amigas, nada más. ¡Qué locura! Para que vean cuánto dinero hacen estas tiendas durante Navidad. Quedamos completamente barridos. Bueno, así que ya saben, ¿ok? Para las que han estado preguntando acerca de cómo estamos en bolsas, así estamos, ¿ok? Así que las citas están detenidas. Eso sí, sigo comprando por pieza porque por pieza voy sacando poquito de aquí, poquito de allá, de todas las tiendas que yo visito. Pero las citas están, como quien dice, paradas hasta que se vuelva a llenar esta locura. Vean nada más. Todavía quedan algunos gorritos de GKNY. GKNY, 20 dólares. Y como les digo, aquí no han hecho la rebaja, mis amigas, porque todo esto ya, ya hubiera, como quien dice, ya lo hubieran sacado. Una náutica diferente, 23 dólares por esta. Ok, mis amigas, creo que ya me voy. Voy a ir a comprarme una mascarita o a pedir una allá enfrente porque la verdad, donde quiera, escucho a la gente súper, súper enferma. Kipling, pero eso ya se las enseñé. Las quiero mucho, gracias por haberme acompañado. Vamos a ver ahorita a Marshall, a ver qué nos encontramos, ¿ok? A ver si les grabo un videíto ahí. Miren, les quiero platicar. Mis desodorantes, siempre uso de la marca Secret. Y mis amigas, ese desodorante me lo pongo, me baño, me lo aplico y al ratito soy la niña apestosa otra vez. No, como que no cubre bien el olor. O no cubre bien, mis amigas, no sé. Pero estaba batallando mucho con eso, ¿ok? Y el otro día, de pura casualidad, que me voy a la tienda a trabajar. Déjenme hago para acá porque una señora estaba ahí y no quiero que escuche lo que les estoy platicando. Porque me da vergüenza. Pues bueno, el desodorante no me cubría casi. Me fui a la tienda a trabajar y se me olvidó aplicarme desodorante. Así que ya andando ahí en la desesperación, fui y compré uno de estos. Mis amigas, santo remedio. Vean el precio de él. Ya lo busqué en línea y está muchísimo más caro que lo que está aquí. No huele uno nada. Se lo aplica y tiene un olor ligerito, suavecito, muy rico, como dulcecito. No huele uno nada, mis amigas. Así que si ustedes tienen ese problema, intenten. A lo mejor también a ustedes les funciona. Ok, después del chisme y después de decirles lo que les dije, ya me voy. Que el eterno me los bendiga y nos veremos mañana. Adiós. 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 Adiós.